Mira, mira, este policía con toda la voz de Mario Casas. Estos son maravillas de España. Pular con el patinete por encima de la acera, puedes escupir en el suelo. ¿Lo has entendido? Sí, lo he entendido. Te puedes ir. Eres una perra. ¿Sabes? Estás denunciada por falta de reto. Eres una perra. Eres una perra y un abusador. Y una maricona. Eso es lo que eres. Te lo digo así de claro. Y cuando quieras me parto la boca contigo. Homosexual, que eres un homosexual. Eres una maricona. Te lo juro que eres una maricona. Pero maricona en potencia. Ya te lo digo ya bien claro. Pero en potencia, pero bien. Ya te lo digo. Y como dijo Gabriel García Márquez. Vale la pena volver a empezar. Perro al servicio de la tiranía.